Bienvenidos a esta penúltima parte del tutorial de clips. En esta ocasión comenzaremos el tema de comparación avanzada de patrones, en específico con las técnicas para controlar la ejecución de reglas. En esta sección se comentan varias técnicas para controlar la ejecución de reglas, ya que se utilizan grupos de reglas para elaborar programas más complejos y con más opciones que los que se han analizado en los capítulos anteriores. Funciones de predicado. Una función de predicado se define como cualquier función que devuelve el símbolo true o false. Las funciones de predicado pueden ser funciones predefinidas o definidas por el usuario. Las funciones predefinidas son aquellas que clips proporciona. Las funciones externas o definidas por el usuario son aquellas que se escriben en C u otro lenguaje y se vinculan con clips. Elemento condicional test. Existen muchos casos en los que conviene repetir un cálculo o algún otro procesamiento de la información de manera habitual. Lo que se hace es configurándolo en un ciclo y en muchas ocasiones es necesario que un ciclo se termine automáticamente como resultado de la evaluación de una expresión arbitraria. El elemento condicional test proporciona una forma eficaz de evaluar expresiones del lado izquierdo de la regla, pues en lugar de comparar patrones con un hecho de la lista de hechos, evalúa una expresión. Si esta evaluación arroja cualquier valor diferente al símbolo false, el elemento test se satisface. Solo se disparará una regla si se satisfacen todos sus elementos condicionales test. La sintaxis es entre paréntesis, la palabra test, espacio, función, predicado, que es la que se va a evaluar. Por ejemplo, test, entre paréntesis, condicional AND, y una expresión o una función predicado, mayor o igual variable comparado con 1 y menor o igual variable 1 comparada con 0. La restricción al campo de predicado es útil para realizar pruebas directamente dentro de los patrones. Es similar a realizar un elemento condicional test directamente después de un patrón, aunque en algunos casos es más eficaz. Si quisiéramos saber si un valor es mayor que 1, definimos esta regla, la variable tamaño, y probamos si esto, esta variable tamaño es mayor que 1. Y en lugar de usar estas dos líneas, se pueden reemplazar por variable mayor a 1, la variable tamaño, y en este caso tenemos un ampersand 2 puntos, si es mayor que la variable tamaño comparado con 1. Y con esto podemos guardar la respuesta en esta variable. También podemos usar esta restricción de campo de predicado, que son estos dos puntos, con otras restricciones además del AND, pueden ser la negación o el OR. Restricción de campo del valor devuelto. Esta restricción, que usamos el símbolo igual, permite que el valor devuelto por una función se utilice para hacer comparaciones dentro de un patrón. Esta restricción puede usarse junto con las restricciones conectivas y negación OR, además de la restricción de campo de predicado. La única limitante es que la función debe tener un solo valor de campo devuelto. Elemento condicional OR. Hasta el momento, las reglas mostradas tienen un elemento condicional AND explícito entre los patrones, es decir, una regla no se dispara a menos que todos los patrones sean verdaderos. También podemos especificar un elemento condicional AND explícito y un elemento condicional OR explícito en el lado izquierdo. Consideremos las siguientes reglas como ejemplo. Def rule, cortar electricidad 1, retomando aquellos ejemplos de emergencias que vimos hace ya varios videos atrás. Si encontramos un hecho de emergencia tipo inundación, entonces se imprime cortar electricidad. Tenemos otra regla, def rule, cortar electricidad 2, donde tenemos un extintor, si es del tipo antiincendio y su estatus es encendido. Si encontramos este hecho, entonces se imprime cortar electricidad, el mismo mensaje que en la regla anterior. Podemos combinar ambas reglas en una sola usando el elemento condicional OR. Def rule, cortar electricidad. Tenemos nuestro elemento OR que va a comparar este hecho, emergencia tipo inundación, o la existencia de este otro hecho extintor tipo antiincendio, estatus incendio. Si cualquiera de estos dos existen, entonces se va a imprimir el mensaje cortar electricidad. Aparte del elemento OR, pueden incluirse otros elementos condicionales. Como un elemento condicional, OR genera el equivalente de varias reglas. Es posible que una regla se active más de una vez por los patrones contenidos en él. ¿Cómo evitar el problema de más de un dispar? Una respuesta sería hacer que la regla actualice la lista de hechos. Tenemos en este caso la misma regla, solo que estamos asociando a variables el hecho energía eléctrica estatus encendido. Y aparte tenemos nuestro condicional OR con estos dos hechos que pueden existir, ambos o solo uno de ellos. Si esto se cumple, entonces se modifica el hecho que está asociado a esta variable electricidad y se le cambia el slot de estatus a apagado. Y se imprime la leyenda cortar la electricidad. Ahora, la regla se dispara solo una vez debido a que el hecho que contiene la información acerca de la energía eléctrica se modifica cuando la regla se dispara. Si quisiéramos eliminar los hechos que ocasionaron el disparo, sería de la siguiente manera. Tenemos de la misma manera una variable asociada al hecho de la energía eléctrica estatus encendido. Y además tenemos que nuestras comparación o nuestras reglas que pueden cumplirse una u otra o ambas, están asociadas a la misma variable razón. Si esto se cumple, entonces quitamos lo asociado a la variable razón, modificamos lo asociado a la variable electricidad, cambiando el estatus apagado, e imprimimos la leyenda cortar electricidad. Si ejecutáramos esto en la consola de clips, veríamos estas líneas resultantes. Tenemos el DevTemplate emergencia, DevTemplate extintor, DevTemplate energía eléctrica. Afirmamos hecho energía eléctrica estatus encendido. Afirmamos hecho extintor tipo antiincendio estatus encendido. Vemos nuestra lista de hechos y agregamos nuestra regla cortar electricidad que está asociada a estas variables. Si se cumple alguna de estas, se quita la variable asociada a razón o el hecho asociado a la variable razón. Modificamos el hecho asociado a la variable electricidad, cambiando el estatus apagado y se imprime la leyenda cortar electricidad. Si ejecutamos esto, nos manda el mensaje cortar electricidad y si vemos la lista de hechos y la comparamos con la anterior, vemos que lo que es energía eléctrica estatus encendido está modificado a energía eléctrica estatus apagado. Y extintor tipo antiincendio estatus encendido ya no existe de esta lista de hechos porque fue removida por la regla. Elemento condicional AND. Aunque es el default a usarse en el lado izquierdo de las reglas, este elemento condicional se proporciona para usarlo junto con otros elementos condicionales para crear patrones más complejos. Veamos esta regla de utilizar extintor con la comparación AND. Tenemos nuestra regla utilizar extintor dióxido carbono y tenemos el hecho extintor tipo dióxido de carbono asociado a la variable sistema y además debe tener su estatus apagado. Y además tenemos otro elemento condicional de que se cumpla emergencia tipo incendio clase B o se cumplan emergencia tipo incendio clase C y se cumpla energía eléctrica estatus apagado. Estos dos hechos como están asociados al AND tienen que cumplirse ambos para que esto se cumpla. Si se cumple solamente emergencia tipo incendio clase B, se dispara la regla ya que está asociada a un OR. Sin embargo, si queremos que esto se dispare teniendo estos hechos, tienen que existir ambos hechos para que esto se cumpla y nuestra regla OR se cumpla y se dispare la regla. Si ponemos esto en la consola clips, queremos ver la lista de hechos, tenemos energía eléctrica estatus apagado. Agregamos esta regla que acabamos de describir, utilizar extintor dióxido carbono y afirmamos que existe un extintor, un hecho extintor tipo dióxido carbono con estatus apagado. También agregamos el hecho emergencia tipo incendio clase C y agregamos o afirmamos el hecho energía eléctrica estatus apagado. Vemos nuestra lista de hechos, ejecutamos nuestra regla y se muestra la leyenda utilizar extintor dióxido de carbono. Vemos de nuevo nuestra lista de hechos, tenemos nuestro hecho energía eléctrica, aquí tenemos emergencia tipo incendio clase C, tenemos extintor tipo dióxido de carbono y en este caso el estatus es encendido a diferencia del que teníamos anterior que era estatus apagado. Algunas veces es útil tener la posibilidad de activar las reglas con base en la ausencia de un hecho en particular en la lista de hechos. CRIPS nos permite especificar la ausencia de un hecho en el lado izquierdo de una regla usando el elemento condicional NOT. Un sistema experto de vigilancia puede tener dos reglas para informar su estatus. Viendo el pseudocódigo tenemos si se va a informar el estado de la vigilancia y se está manejando una emergencia, entonces informaremos el tipo de emergencia. Tenemos otra regla, si se va a informar el estatus de la vigilancia y no se está manejando una emergencia, entonces informar que no se está manejando una emergencia. Si vemos esto en CLIPS, vemos que tenemos la regla DEF RUL, informar estado, que esto, con que exista un hecho llamado informar estado, no importa qué otros elementos tenga, se va a cumplir. Y si además tenemos una emergencia tipo, que se va a guardar en la variable tipo, se va a imprimir manejando lo que sea el tipo de emergencia. Si queremos la regla de no hay emergencia, es exactamente lo mismo en el lado izquierdo de la regla, solo que el hecho de emergencia se niega, usamos NOT, emergencia. Aquí no importa qué tipo de hecho emergencia exista, si no existe ningún elemento de emergencia, entonces se dispara esta regla y se saca la leyenda no se están manejando emergencias. Si lo vemos en la consola, tenemos la regla de informar emergencia, la regla de no hay emergencia, vemos nuestra lista de hechos, donde tenemos que energía eléctrica está apagado, tenemos una emergencia tipo incendio clase C, y bueno, tenemos el hecho extintor. Si ejecutamos, como tenemos una emergencia, entonces también estamos afirmando el hecho informar estado, se nos va a activar la regla informar emergencia, manejando incendio clase C como emergencia. Si no existiera una emergencia, si esto lo quitáramos de la lista de hechos y afirmáramos informar estado, no saldría la leyenda no se están manejando emergencia. Veamos ahora el ejemplo en la consola Clips. Nuevamente, para hacer estos tutoriales un poco más dinámicos, ya tengo preparado en un archivo los códigos que voy a probar en Clips. El primer código es el condicional OR. Primero voy a copiar mi DevTemplate o a crear mi DevTemplate emergencia, mi DevTemplate extintor. Voy a incluir mi regla de cortar electricidad 1. Bueno, de hecho no las voy a incluir. Aquí se las voy a mostrar enseñándoles cómo estas dos reglas, cortar electricidad 1 y cortar electricidad 2, puedo reemplazarlas con esta regla en donde estoy usando el condicional OR. Y aquí voy a usar unos hechos para hacer la prueba, donde voy a afirmar que existe una emergencia tipo inundación. Y que tengo mi extinguidor antiincendio encendido. Lo ejecuto y me muestra cortar electricidad. ¿Por qué dos veces? Porque tengo dos elementos que cumplen con esta regla. Entonces por cada uno de ellos, ya que puede cumplirse uno o el otro, me está ejecutando esta misma regla. Por eso se imprime dos veces esta leyenda. Ahora, vamos a modificar o a hacer, incluir la regla modificada para que no me haga este tipo de mensajes dobles. Entonces voy a eliminar o a resetear lo que acabo de crear para que no haya confusión con la regla. Voy a limpiar mi pantalla y voy a copiar de nuevo los DevTemplates que voy a seguir usando. Ahora voy a agregar otro DevTemplate que es Energía Eléctrica. y voy a agregar estos hechos. Emergencia. Nada más voy a agregar una emergencia tipo inundación. Además también voy a afirmar el hecho que tengo energía eléctrica con estatus encendido. y voy a poner o ejecutar mi regla que modifica los hechos. Voy a ver mi lista de hechos antes de ejecutar la regla. Tengo emergencia tipo inundación, otra energía eléctrica, estatus encendido. Si le doy a ejecutar, me saca el mensaje corta de la electricidad y quiero ver mi lista de hechos. Me sigue mostrando. En este caso los hechos fueron emergencia tipo inundación, energía eléctrica, estatus en este caso es apagado. Aquí este hecho se modifica para que no se dispare dos veces esta regla debido a este hecho. Y si quiero ver o desarrollar o probar la regla que elimina los hechos después de dispararlos. Vamos a ver la lista de hechos, facts, run. Ok, en este caso los hechos son diferentes. Voy a limpiar mi ambiente y nuevamente copio los DevTemplates que necesito. DevTemplate, energía eléctrica, afirmo mis hechos, assert, emergencia tipo inundación, assert, extintor, estatus encendido. Assert, energía eléctrica, estatus encendido también. No, este ya lo anunció. Energía eléctrica. Y ahora voy a copiar la regla que elimina los hechos después que se dispara. Vamos a ver nuestra lista de hechos actual, facts. Tenemos cuatro hechos en total. Voy a copiar mi regla. La ejecuto. Corto la electricidad, sale el mensaje. Y de nuevo consulto mi lista de hechos. Y ahora tengo tres hechos en lugar de cuatro como nos habíamos visto anteriormente. Voy a hacer un poco más la pantalla grande. Tenemos el hecho F0, F2, F4. En comparación de los hechos que teníamos antes. Aquí vemos que efectivamente la regla ha eliminado un hecho después de que se ha disparado la regla. Y también ha modificado uno de estos hechos. Ahora veamos lo que es el uso del conditional AND. Vamos nuevamente a limpiar. Reiniciar. Y para que se vea un poco más claro, limpio mi pantalla de la consola. Una vez más, mis DevTemplates que necesito para todos estos ejemplos. Lo bueno es que tengo aquí el archivo listo para hacer copiar y pegar. Aunque como ustedes ya han visto en los tutoriales anteriores, pueden poner esto en un archivo y hacer la carga del archivo, al menos para lo que es el DevTemplate y los DevRules. Para ahorrarse estos pasos. Ahora, entonces, voy a afirmar estos hechos. Hacer emergencia tipo incendio clase C. Hacer energía eléctrica estatus apagado. Y este DevRules me usa un OR y también un AND para funcionar. Vemos la lista de hechos. Ejecuto la regla. Y veo nuevamente la lista de hechos. Donde vemos que aquí se agregó uno de los hechos. Y además, se modificó el hecho extintor con el estatus encendido. Finalmente, ya para terminar, vamos a usar el condicional NOT. Vamos a afirmar el hecho que quiero que se me informe un estado. Quiero que se me informe. Bueno, en este caso, tengo de hecho, si me fijo en mi lista de hechos, ya tengo una emergencia. Entonces, este no lo voy a agregar. Simplemente voy a poner mis dos reglas de informar emergencia y el de no hay emergencia. En este caso, como sí hay al menos una emergencia, se va a activar mi regla. Manejando incendio clase C, emergencia. Si yo elimino el hecho retract, el de la emergencia, que es el 2, retract 2, y ejecuto, me sale el mensaje, no se están manejando emergencias, ahora se está activando la regla no hay emergencia. Y hasta aquí llegamos con esta parte del tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!